Bienvenidos a este espacio de comunicación y educación para la salud producido por los estudiantes de segundo año del taller de medios de comunicación social de la carrera de educación para la salud. Este es un espacio donde queremos compartir distintos contenidos, informaciones y proyectos vinculados a la salud. En esta oportunidad vamos a escuchar a Constanza Romero quien va a compartir con nosotros un tema muy importante para nosotros que es el acceso al sistema de salud. Vamos a escucharlo. En Argentina se distinguen tres niveles de atención en salud. El primer nivel de atención es el más cercano a la comunidad, es decir, la puerta de entrada del sistema de salud. En este primer nivel se resuelven las necesidades y las demandas más frecuentes que presenta la población. En estos centros de atención primaria se resuelven las demandas y las necesidades de la comunidad a través de actividades. Actividades en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, rehabilitación y también otras actividades como vacunación y curaciones. ¿Cómo podemos identificar a los establecimientos de primer nivel de atención en salud? Son aquellas CAPS, salitas, centros primarios en atención. Luego encontramos el segundo nivel de atención en salud. Allí se encuentran los establecimientos y hospitales en donde realizan atención quirúrgica internación, como así también análisis, rayos. En el tercer nivel se resuelven aquellas necesidades que necesitan una especialización, un equipo técnico especializado y son patologías poco frecuentes que necesitan una atención a nivel de tecnologías bajas.